¡Suscríbete al canal! Y esta no fue la excepción ¿Cómo quedaste en rondas? En rondas, gané 7 Tuve una perdida y un empate Ahora sí, presiéndanos tu decrofight Fueron 43 cartas Lo básico, 3 rodinas 3 águilas Una Una Vestruz Un Tukam Dos Empens Un Raiza Y la excepción El pack que tiene que ir de ley siempre En Hand Trap, sí, esta vez Le metí muchísimas Triple Ash Triple Droll Que se rifaron Salieron siempre Siempre estuvieron presentes Y Tres Diviru Tres Diviru Nueve Hand Traps La verdad, la Droll siempre Siempre salió, siempre fue presente Siempre golpeó Siempre detuvo Pues yo creo que todos los kashira Que me tocaron, o sea, jugaban en torno Al Diviru Entonces hacían cuatro Cuatro Zoom Si no hacían más Siempre lo tenían, pero si hacían el cinco Ahí está Eso es por el apartado de monstruos Magias Pueblo clásico Tres Campitos Los Flanderiz Las Tres Mochilitas Muy Buenas Muy Buenas Las Tres Hoyas de la Prosperidad Buenas Encompaya Las Tres Dualities Tres Libros Dos Bukohun Y un Bukohun Este, pues, preferimos jugarlo así ¿Por qué? Porque de repente Este es por el draw adicional del oponente Y no me late Entonces con un monstruo correcto Y ya está Las están una La Magia Flanderiz En Isla siempre salió Todos detienen miedo Un Calvary de Grave Cuando salía, algo paraba Y Terraforming Y El impulso de las tácticas triples Solo uno Suficiente Cuando hacía una duality y le agregaba El oponente ya No me tiraba ninguna hanta A pesar de que tenía draw, prefería no hacerlo Por esta Y cuando lo hacía, porque tenía que hacerlo Me iba por las Ya sea el Terraforming para buscar campo Algunas de las De las trampas que era lo más potente Ahí estuvo Ok Un Tiger de la triple Los dos harpies Buenísimo Muchísimo heavy samurai Muchísimo cash Tira que con esto Simplemente ya Admir Y Una Dream Attack Ficiente Que fue la culpable de que te dieran Sí Estuvo feo Ahí les cuento Ese fue por parte del Main Deck Fueron 43 cartas Todos decían que Por qué Flanderiz Y además por qué 43 Todo en contra y aún así se logró Tuvo sentido, así es En el Side Deck Tres da ruler no more La usé dos veces quizás No, no, no No fueron necesarias realmente ¿Es un extender? Eh Triple Dimensional Shifter Que paró a todos los heavy samurai Super heavy samurai Me tocó contra Un Cash tira Con varios cash tira Igual lo mismo O sea Les afectaba Hoy jugué las kurikaras Si ya tienes kurikara en mano Tú ya forzas un efecto Triple heavenly La kurikara ya está Siempre buena Siempre golpeando ¿Y qué quieres? ¿El extra? Esta es la neta Si lo cambiaría Puse dos anti-spell Y un Seymour Nunca lo utilicé Nunca lo utilicé Nunca lo utilicé Y para back row Dos lightning Y un harpies ¿Nada de eso? Tampoco Nunca las utilicé Realmente nunca Nunca fueron necesarias Pero pues ahí estaban por si acaso Pero ahí estaban por cualquier cosa Y no fue necesario Creo que todo el meta es puro monstruo Entonces no Ni cuenta ¿Y del extra deck? Pues del extra deck Realmente son cartas muy genéricas Lo único que tenía cierto sentido Era la La diosa del intramundo La Lirilusk Para poder hacer Exidias Y bajar un Dulceus Que realmente nunca lo bajé Nunca fue necesario El deck de control Fue totalmente para detener Doble pegazo Que ese sí lo utilicé Me tocó jugar contra un dogmatica Y Pues él me esperaba Que yo pueda Yo juegue estas cosas Todas raras Dos centis Así es Entonces enviaba esos dos Le destruía una Y esta me quedaba para seguro Para poder regresarle Buenísimas Ok Dos Un 3 Brigade Omen Nunca se bajaron Solo eran comida para las Para las ollitas Un Coribo Igual Nunca se bajó Nunca se bajó Es un Silver Shale Los de nivel 10 El Supercañón Y el Juggernaut Nunca Nunca bajaron tampoco Realmente el extra deck Nunca se tocó Nada Nada Le duele más Y una doble Por el Cebos Por el Cebos Es todo Pero nunca No utilicé para nada en el estudio Ok Este Algún saludo que quieras mandar No sé de dónde Mi esposa que me dejó venir Esperándome en la casa Me fue bien Muy buenas Gracias por dejarme A mis amigos Que me ayudaron Realmente tenía como Un mes y medio Que no jugaban en el torneo Osea el último que jugué No Fue el regional No me fue tan bien Hasta que ya probé esta receta Me salió muy bien Y rompiendo todos los estigmas De los pollitos Que dicen que no sirven Y para todos los jugadores Flowwender y eso Para que le tengan fe al deck Si, la verdad es muy bueno Ok, pues Muchas felicidades Y nos vemos en el próximo video Gracias, cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!